Con la presentación de todos los representantes de la industria médica y farmacéutica es como se llevó a cabo la décima edición del Congreso de Turismo Médico. Por su parte, el presidente de este Congreso, Carlos Arceo, señaló que también se llevan a cabo negociaciones entre estas industrias y agregó que Cozumel cuenta con todas las características para poder sumarse a esta industria de turismo médico, como por ejemplo el turismo de retiro para personas mayores de edad. Primero, estoy muy contento porque el evento se está realizando en un paradisíaco lugar que es Cozumel. Todo el mundo quería venir y aquí estamos. Aquí está reunida toda la industria del turismo médico, tanto empresarios del sector turismo como empresarios del sector turístico. Estamos muy contentos porque hemos sido acogidos bien por el gobierno del estado, gobierno municipal. Gracias a ellos que este evento se está dando a conocer. Aquí están todos los empresarios del sector turismo y sector salud. Y estamos haciendo ya los encuentros de negocios que son muy importantes. La segunda plataforma de negocios más importante del mundo, donde están comercializando miles y miles de dólares en productos de servicio de salud. Bueno, el impacto es muy importante porque, primero, el turismo médico es exponencial y es una industria que crece aún en tiempos de crisis. No tiene temporalidad y eso es muy importante para los destinos, no solamente turísticos, sino de playas, sino todos los destinos turísticos, pueblos mágicos, fronteras, ciudades grandes como la Ciudad de México, Monterrey, Chihuahua. Entonces, se ven beneficiosos por el tema del turismo médico. La primera condicionante para una persona que se retira es saber si en el destino donde se piensa retirar existe la infraestructura médica. Entonces, aquí Cozumel, por supuesto, que cuenta con el talento humano, con la tecnología de punta y, sobre todo, con la calidad y calidez de los cozumeleños. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.